Ningún país es inmune a este cruel delito, conocido también como la esclavitud moderna. Sin embargo, en la práctica puede que no ocurra según el imaginario que comúnmente nos genera la palabra esclavitud. Con cadena y encierto, las formas de sometimiento a las víctimas pueden ser más sutiles, por lo que el delito se vuelve invisible y puede estar ocurriendo frente a nuestros ojos sin que nos demos cuenta. La trata de personas, en esencia, es un delito de explotación. En el núcleo de este crimen está un o una tratante que se vale de la fuerza, el engaño o la coacción para mantener a otra persona en condiciones de servidumbre, ya sea en un cordel, en un predio o en una casa. Es por eso que el Grupo de Trabajo contra la Trata, y por eso mismo yo quiero felicitar al Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas, porque gracias a ello y la cantidad de organizaciones que han reunido, se está haciendo más visibles, lo quieren y visibles. Gracias a ello empezamos a tomar más conciencia. Gracias a ello vamos a seguir trabajando para lograr la mejor legislación que impida que se siga haciendo la trata de personas con estas características que hemos señalado. Porque es grave, porque es doloroso, porque lo sube, lo sufre en particular de las mujeres. Y porque nosotros necesitamos como sociedad terminar con este tipo de explotación, terminar con este tipo de delito, terminar con este tipo de situaciones que afectan sobre todo a nuestros migrantes refugiados. Es una víctima de trata que hoy se encuentra en una fase piloto en la región metropolitana. Esperamos entrar en este momento en un proceso de evaluación de este protocolo para poder implementarlo en otras regiones del país. Hemos formado equipos especializados en tratamiento de víctimas de trata en los centros de apoyo a víctimas de interior y del Ministerio de Justicia. Hemos incorporado a víctimas de trata como beneficiarios de los servicios y transferencias del programa de inmigrantes vulnerables y del Departamento de Acción Social de la Subsecretaria del Interior. Hemos incorporado la temática de trata de personas dentro de las orientaciones del Ministerio de Educación y de Salud. Hemos implementado nuevos mecanismos de ágil y más fácil acceso a la visa para víctimas de trata. Hemos creado la primera guía de buenas prácticas para la investigación de éxitos de trata que esperamos publicar y lanzar durante el mes de enero de este año. Me honra dar la bienvenida a todos y todas ustedes en la tercera versión del Día de Acción Contra la Trata de Personas y agradezco el gesto de la señora Presidenta del Senado el haber dispuesto este histórico salón de honor para la realización de este año. También me honra, como jefe de misión en Chile de la Organización Internacional para las Administraciones, representar al Grupo de Trabajo ante la Trata de Personas, grupo que ha promovido esta actividad y que se encuentra integrado desde noviembre de 2011 por 25 organizaciones de la sociedad civil, diversas embajadas y consulados de organismos internacionales, el cual tiene como objetivo coadyuvar a la prevención y la lucha contra este grave crimen, alentando la creación de conciencia social sobre el mismo y promoviendo la cooperación y la coordinación entre la sociedad civil y el Estado para lograr finalmente su erradicación. La Organización Internacional para las Migraciones ha asumido durante el año 2014 la coordinación de este grupo de trabajo, sucediendo en esta función a la Embajada de Estados Unidos de América, que la ejerción del desvinicio y la OIM lo hace con beneplaza y consciente de la responsabilidad que ello entra. Este Día de Acción contra la Trata de Personas constituye un evento inédito en Chile que se une a diversas campañas internacionales de promoción y sensibilización en relación con la amenaza que este delito importa para los derechos humanos y la convivencia entre las naciones. Por ello, debemos congratularnos de que, desde Chile, con la presencia y el compromiso de sus autoridades y de sus organizaciones no gubernamentales, pero es dicho, hay actores muy claves que tienen una probabilidad más alta de tener contacto con víctimas de trata, como la policía, funcionarios, consulares, oficiales de inspiraciones, también ONGs que trabajan con grupos en situaciones de vulnerabilidad, que trabajan con poblaciones marginalizadas, también personas que tengan contacto con sectores donde sabemos que hay explotación. Entonces, de esos sectores claves, necesitamos darles las herramientas para que puedan identificar, para que puedan ver su existente pistas, indicadores, para activar la respuesta formal que existe en el lugar. Es que nada, quiero que sepan que tiene raíces históricas muy largas y, obviamente, variantes contemporáneas. Se encuentra a lo largo de todo el mundo, no por gusto, más de 130 países han firmado y ratificado el protocolo de Palermo. Es porque reconoce la existencia de variantes en trata de personas. Es un delito tremendamente complejo que, por estar compuesto de diversas fases, por darse a lo largo del tiempo, por indicar captación, tratado, anotación, y además vienen otras políticas que lo hacen inclusive un poquito más complejo, es difícil distinguirlo de otros tipos penales. También relacionado, por ejemplo, a la hipotación sexual, como el sentismo, lucianismo, etc. Es complicado distinguirlo a veces el trabajo forzoso. Cuando estamos hablando de trata con fieles, cuando se lo hará un trabajo forzoso, es el complejo tema de la trata. Es cambiante, porque en realidad la velocidad con que se van inventando diversas formas para explotar a un ser humano, tiene que ser inclusivo como el avance de la tecnología y se usa internet muchas veces también para poder golpear este delito. Es el flujo, como planteamos, ¿cierto? Comprende una captación, un traslado, un recibimiento y acogida, y hemos hecho hincapié en las modalidades en que esto ocurre en la práctica. Las captaciones se producen a través de internet, por contacto personal con el reclutador, utilizando mensajes de texto, a través de la publicidad gráfica, de la publicidad radial, por anuncios en televisión, por avisos en el diario, por avisos informales en la vía pública y por agencias de empleo. Ya tener claro justamente cómo se resucita el proceso de captación permite que el funcionario público, ¿no es cierto?, abre los ojos frente a estas situaciones que le había de agencias de empleo, ¿qué está pasando con los avisos del diario, ¿no es cierto?, en los periódicos de mi región, ¿qué está pasando con las agencias de empleo, qué está ocurriendo con los avisos en el diario? Posteriormente hemos hecho hincapié en el proceso del traslado, que hemos hecho hincapié en que este proceso de traslado puede implicar cruces de fronteras, como puede no implicar cruces de fronteras. Ya mencionaré más tarde cuál ha sido la dinámica del delito en Chile, pero efectivamente no hemos hecho la instinción respecto a si la trata es externa o bien interna, y por lo tanto hemos insistido en la necesidad de observar las rutas, ¿no es cierto?, que se han visto que se utilicen en Chile y de poner en contacto con lo que indica el transporte informal y regular como el transporte regular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!